¡Muy buenas Behinders! ¿Qué tal estamos? Hoy vengo un poquito tarde últimamente, la verdad es que estoy llegando muy tarde Pero oye, he querido llegar tarde porque siempre mejor pues recapacitar opiniones como las que voy a traer hoy Hoy voy a opinar sobre Resident Evil 2 Remake Pues tras esta demo que pude compartir ayer con vosotros en el canal en directo También decir que subí otro vídeo pues hace ya un tiempo, hace un mes o por ahí Vuelvo a agradecer de nuevo a Coach Media por haberme permitido probarlo en esa Playroom de Sony Donde también pude pues jugar parte de la campaña de Claire Pude llevar unas impresiones bastante buenas, bastante amplias Pero he podido ahora que tengo la demo jugarlo en mi casa tranquilamente, jugarlo en directo Y también pues echar otras cuantas partidas por mi cuenta a esta misma demo Quiero tener mis impresiones, quiero tener mis impresiones más sosegadas sobre qué opino sobre este Resident Evil 2 Y si creo que estará o no estará a la altura de lo que se espera de él Tenía muchas ganas de poder tener esta demo a pesar de que ya la había jugado No deja de ser una demo que ya se ha jugado en muchos sitios, en muchas ferias, en muchos eventos, al menos yo Pero ahora que ya he podido pues verla aquí, aquí al ladito tranquilamente con vosotros Voy a dar mi opinión de lo que yo creo de este Resident Evil 2 Y mis expectativas, si creo o no creo Que las cumplirá Vamos para allá Y lo más importante ¿Saldrá para Nintendo Switch? Muchos me lo preguntáis También daré mi opinión sobre ello Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind The Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Pero bueno, vamos a hablar de Nintendo Switch Aunque en parte también sí Porque daré pues mi opinión de si creo que este juego podría estar en esta consola Vamos a hablar de Resident Evil 2 Remake Tras la demo que todo el mundo, o casi todo el mundo, hemos podido probar Que ha sido pues oye, ha sido el centro de atención del día de ayer Esta esperadísima demo Que yo he podido probar en Playstation 4 Pro Como bien pude probar en esa Playroom, ya sabéis De Kotz medio Y quiero hacer un video pues bastante escueto No voy a editarlo mucho Se va a hacer una opinión rápida Directa, sin mucha edición Solo para dar mis impresiones ya habiendo jugado más a fondo Lo primero Lo primero que llama la atención de este Resident Evil 2 Remake por encima de todo Es su ambientación Que tú cuando te pones a los mandos de la consola Automáticamente te trasladas a un Resident Evil No me pasa como en Resident Evil 7, por ejemplo Que está muy bien Pero no nos sentía como un Resident Evil tal cual O sea No sé si me entendéis Y me faltaba parte de esa esencia quizás Que le hace llamarse Resident Evil Por lo tanto Este juego me ha hecho Como por así decir Recordar esas sensaciones mezcladas Entre Resident Evil 2, 3 y 4 Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho porque me ha transportado A esa época más esplendorosa De los survival horror Y eso, esa primera sensación Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo también el sistema de juego El sistema de juego sin duda es algo Que hay que tener muy en cuenta Y es que han sabido coger lo mejor de Resident Evil 4 Sin hacer accesibles implementaciones De lo que vienen siendo las mecánicas modernas Han sabido mantener ese espíritu Más parecido a Resident Evil 4 Pero sin que se llegue a parecer Resident Evil 6 y 5 Está un poquito por detrás Pero lo que le hace mantener también esa esencia Que se mantiene pues ahí Como un híbrido entre Resident Evil 2, 3 y el 4 Y eso también me ha gustado muchísimo Creo que el secreto de este juego Está pues en saber mezclar un poquito Mecánicas antiguas con mecánicas modernas Pero sin pasarse Y eso es un punto muy a su favor También la manera en la que se apuntan a los zombies En la que se disparan En la que se recolectan balas Con un menú muy similar A los menús clásicos de la saga Pero que también te pueden recordar bastante Los de Resident Evil 7 Con poquitas balas Seguimos teniendo pues esas llavecitas Que tenemos que buscar para abrir puertas Esos puzzles que tenemos que dar un poquito de vueltas Para resolverlos Lo cual también está bastante bien Y en ese aspecto me ha gustado mucho En el aspecto jugable Me ha gustado muchísimo Jugabilidad Sistema de menús Como avanza la trama Como vamos pues avanzando Y desbloqueando las cosas Me ha gustado bastante también Otra cosa que me ha gustado bastante De la jugabilidad también Pues es sobre todo La manera en la que se apunta a los zombies Que ya vamos a medir a la parte de las físicas Y es que los zombies reaccionan Como ya sabéis muy bien A cualquier tiro que le des Tanto sea en un brazo Pues el zombie se va del lado En el que le has dado En la pierna Si le das en la cabeza Puedes estallarle la cabeza Puedes ir dejándole huecos Hasta que Ya le estalla la cabeza del todo La verdad es que en ese aspecto Está muy bien hecho Si bien las físicas Pues a veces tambalean un poco Y los zombies se quedan Como temblando Cosas un poco extrañas Que quizás pues tengan que solventar Porque esto es una demo Por lo tanto No voy a hablar En este aspecto Hasta que yo tenga El juego definitivo En mis manos Pero lo que viene siendo Las impresiones de la demo Tanto de esta Como de la otra Que pude probar Que ya también las traje Jugablemente El juego está super bien Pero que la física Saúl le queda un poquito Por pulir Al igual Que otro punto negativo Que podría ponerle a este juego Sería que quizás Hay poca interacción Con el entorno Hay muy poca interacción Con el entorno O sea Si no podemos interactuar demasiado Con todo Coger maderos Y tapar ventanas No podemos interactuar Mucho más allá O sea Es un entorno Bastante estático Aunque hay que decirlo El entorno original Era estático No podías interactuar Con nada Así que yo creo Que con poco Que se puede interactuar Ya se podrá más Que en el original Pero aún así He de decir Que para mí No es algo Que lo eche en falta Para que en el original No podías hacer nada Con el fondo Lo poco que puedas hacer aquí Pues ya bienvenido Va a ser Así que en ese aspecto Pues bueno Habrá que ver si realmente En el juego final Acaba o no acaba Pues por pasar Que haya un poquito Más de interacción Y que esas físicas De los zombies Pues acaban por pulir Mi único temor Mi único miedo Que yo tengo Respecto a este Resident Evil 2 Remake Es su duración Porque el Resident Evil 2 Clásico Tiene una duración Muy escueta O sea Yo me lo llegué a pasar Con un amigo En una hora y cuarenta y siete Creo La campaña de Leon Y ahora y cincuenta La de Claire O sea que En tres horas Cuatro horas En cuatro horas Te podías pasar realmente El juego entero Los dos discos Por lo tanto De alguna manera Habrán tenido que extender La duración del juego También teniendo en cuenta Que no tenemos las escenas De cuando se abren las puertas Que tenemos la cámara al hombro Y no tenemos las pausas Entre cambios de cámara Todo eso se ha agilizado Por lo tanto El juego tiene que implementar Zonas nuevas Y eso está claro Y lo que también seguramente Vaya a implementar Sean historias nuevas Para cada uno de los personajes Y escenarios únicos Para cada uno de los personajes Para que no se haga tan repetitivo Como en ese aspecto Se hacía el Resident Evil 2 original Que quizás pegaba un poco de eso Pero era evidente O sea Lo que había Era lo que había En esta ocasión Van a intentar Pues hacer menos artificial El alargar el juego Y habrá que ver realmente Pues Que sorpresitas nos guardan Y sobre todo Cuantos cambios vamos a tener De un personaje A otro Yo he podido jugar Las dos campañas Ya sabéis Tanto la que está en la demo Que es la de Leon Como la que pude jugar También en la Playroom Que es la de Claire Quien quiera echarle un vistazo Os invito A que entréis al vídeo Y lo veáis Lo tengo ahí Un vídeo que la verdad Ha tenido muy buena repercusión Está cerca de los 85.000 reproducciones Y de verdad Increíble La de gente que ha apoyado ese vídeo Así que lo dicho Voy a echarle un vistazo Al igual que al directo Que subí ayer En Playstation 4 Pro Que una cosa muy importante Por una vez Puedo decir Que se nota muchísimo La Playstation 4 Pro Y la Xbox One X En este juego Son las que te dan Los 60 frames casi estables Más estables la X Pero la Pro Prácticamente estables Se nota muchísimo La Playstation 4 Pro De la Playstation original Y en este juego Si que se nota Se nota una barbaridad Sobre todo en la fluidez Que no la definición gráfica Sino que en la fluidez Es donde más se nota Y donde más vas a ver Que ahí pues si que Tiran bastante mejor La Pro Que donde lo he podido jugar yo Y la Xbox One Que las originales Que las modelos Fat O Slim de las mismas Ok Gráficamente Ahora que hablamos De parte gráfica Gráficamente es un juego Que está muy bien Pero a la vez Se le ve con carencias Carencias que Que no salen Porque evidentemente Estás en un entorno Muy oscuro Cosa que a muchos No les ha gustado Pero os aseguro Que una vez que cojáis Los mandos de este juego Vais a quedar prendados de él Es un juego increíble O sea La oscuridad Es algo que le viene genial Y que quizás hacía falta En los anteriores Pero evidentemente En un entorno estático Con cámaras fijas No ibas a meter Pues Oscuridad Porque no tendría mucho sentido Pero aquí yo creo que tiene Todo el sentido del mundo Y también Hace que con la linterna Podamos interactuar muy bien Con el entorno Que haya muchas sombras En tiempo real Que están muy curradas Y eso es algo Que también mola muchísimo También las sombras Es algo con lo que van a estar Jugando mucho seguramente Como en su momento Se hizo en los aulas Que también yo me llevé Más de un susto Pues aquí También vais a ver Cómo se juega mucho Con esto de las sombras Y las luces Los rayos a través de las ventanas Las ambientaciones sonoras Que también son muy buenas Se han eliminado melodías Al menos por ahora No tenemos esa clásica melodía De la comisaría Al menos yo no la pude escuchar En las demos Pero si tenemos Pues sonidos ambiente Completamente envolventes Que están todo el rato Envolviéndonos Escuchamos a zombies Golpes en las ventanas Puertas crujidos En las maderas Alguien que te pide Ayuda desde lejos Y lo escuchas justo Por donde viene La verdad es que está Muy conseguido Esta parte del audio Y la parte gráfica Como bien he dicho También está muy bien conseguida Las iluminaciones y demás Lo único que yo creo Creo, creo Y ahora voy a ir a la parte Para terminar de Nintendo Switch Muchos me preguntáis ¿Saldrá para Nintendo Switch? ¿Lo ves posible David? Que pueda salir para Nintendo Switch Yo creo que es un juego Que lo veo posible Que podría salir técnicamente Para Nintendo Switch No creo que se me eche nadie encima Es un juego Que tiene un apartado gráfico Brutal Pero yo me pongo a verlo Y lo veo posible gráficamente A unos 720, 30 frames Yo creo que podría tirar En Nintendo Switch Este juego perfectamente Creo que podría tirar Creo que podría tirar Porque es un juego Que tiene una parte gráfica Muy buena Pero tampoco es impresionante Y tampoco le hace falta serlo Porque se desarrolla Un entorno muy oscuro Como bien he dicho Por lo tanto Se camuflan bastante Cualquier tara gráfica Que pueda tener Y yo creo que Nintendo Switch Podría tirar con este juego Si lo saben optimizar Así que Como yo no soy Edivino No sé si va a acabar saliendo Si Capcom va a querer hacer el esfuerzo Pero yo creo que podría salir En Nintendo Switch Una versión perfectamente De Resident Evil 2 Remake Porque yo creo que incluso Gráficamente tira menos Incluso que Resident Evil 7 Que yo creo que tira más O sea Fíjate lo que os estoy diciendo Lo importante de este juego No es el poderío gráfico en sí Sino como Como han sabido llevar el motor A ese entorno que han creado Y sin ser apabullantemente Con lo que viene siendo gráfico Han sabido transmitir Unas sensaciones Y saber aprovechar el motor De una manera tan brutal Que sin duda Os va a impresionar Como se ve este Resident Evil 2 Remake Y todo lo que nos puede ofrecer Y estoy seguro De que el juego final Va a ser aún mejor De lo que me ha parecido esta demo Y todas las demos Que he podido jugar Sabor clásico De los 32 bits Mezclado con jugabilidad De los 128 Como resultado sale Pues un juego Que seguramente va a estar muy bien Y que amantes Como yo de la fórmula clásica De Resident Evil Les va a encantar Así que Dad una oportunidad a esa demo Dejadme aquí abajo Vuestras opiniones Vuestras impresiones Ya sabéis que también abajo Aquí tenéis Un link de compra a Amazon Por si queréis pasar por ahí Y comprarlo a través de ese link Pues para mí Sería Pues una ayudita Pequeñita Pero oye Ahí os dejo el link Y esto ha sido todo por hoy Ya sabéis Dejadme vuestras impresiones Esta noche iremos O mañana Con New Super Mario Bros. Udilax Donde lo meteremos aquí Por Twitch seguramente Va a ser un auténtico éxito Ya os lo voy adelantando Y que voy a traer Toda la serie aquí al canal También os lo adelanto Estoy Muy contento Capcom Hoy No te vas a llevar Una pantalla roja Te vas a llevar Una pantalla Azul De amor Gracias Capcom Pero Pero No te pases Con los micropagos Ni con los DLCs No te pases Con los micropagos Ni con los DLCs Y tráenos En próximos años Más remake De Resident Evil clásicos Y esto ha sido todo por hoy Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Muy fuerte Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Y ya sabéis Dentro de un rato O mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal!